La Iglesia de los Santos de los Santos de los Últimos Días y guiados por la luz de la estrella a través de montañas, valles, desiertos, caminos, inhóspitos. La luz de la estrella a través de montañas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.